Hola a todos, este vídeo está dedicado a la placa electrónica del horno microondas es un tema que no he tocado en vídeos anteriores pues sencillamente porque el tema de las placas electrónicas de un horno a otro cambia radicalmente, puede ser o es un tipo de placa muy diferente de unos hornos a otros y el tema se complica bastante en cuanto a determinar qué componente es el que está variado si tenemos que reparar la placa si no tenéis experiencia en temas de electrónica pues lo dicho se puede complicar bastante pero bueno, de esta placa como es bastante sencilla voy a darle un pequeño repaso y revisaremos unos cuantos componentes más que nada ayuda bastante si en la tapa del horno, tal como veis que la tengo aquí desmontada tenemos el esquema tal como viene en este horno si tenemos dicho esquema a la hora de tener que localizar una avería por donde nos está fallando el horno y demás pues es bastante ventajoso si no tenemos el esquema pues lo dicho se complica bastante en esta placa lo que tenemos es la entrada de alimentación que será el cableado que tenemos aquí con el conector Mollet grande el mismo lo vamos a distinguir porque está generalmente junto al transformador que da alimentación de 12 o 24 voltios generalmente de 24 a la placa el transformador lo tenemos al lado junto al transformador en esta parte tenemos el puente de diodos los cuatro diodos rectificadores que nos convertirán la alterna en corriente continua para alimentar la placa en esta placa si tuviera que fallar algo que no se encendiera nada en la misma lo primero que tendríamos que comprobar sería el estado de los bobinados del transformador comprobar si le llega tensión de entrada de 120 o 220 voltios según el país y comprobar el transformador de salida comprobar su tensión de salida si está sacando tensión lo siguiente que puede fallar en este tipo de placas es por desgaste los dos condensadores que ayudan a la rectificación de la tensión alterna la hemos rectificado mediante los diodos pues los mismos ayudan a pasarla a corriente continua ya digo, los dos condensadores fallarían si viéramos fluctuaciones en la placa, en el display pues serían los dos elementos o si el display, por ejemplo, se fuera de hora serían los dos elementos que deberíamos cambiar en primer lugar tanto estos como, si se fuera el display de hora por ejemplo, los condensadores que lleva en la parte del reloj del display sería un cambio preventivo muchas veces algún condensador nos dé un valor aceptable o nos dé valor bueno si ya lo hemos sacado para medir no está de más el sustituir el mismo cuando lo volvamos a colocar en la placa y en esta placa bueno, el resto de componentes a la vista si hay algo averiado lo vais a observar si no, pues la verdad es que tener que medir el resto de componentes generalmente la parte del reloj no vais a ver que os falle a no ser los condensadores y ya digo, medir los componentes pues se complica un poquito ya hay que dedicar bastante tiempo y hay que tener ya conocimientos un poco más amplios de temas de electrónica pero ya digo, son componentes que en general quitando los condensadores el transformador los dos condensadores que lleva la parte del reloj este otro que lleva y el tema de los relés es un tema que en la placa nos va a fallar generalmente en esta placa tenemos tres relés son relés sencillos tal como vemos de solamente un contacto o sea, realmente es un interruptor cada relé y los mismos que controlan tenemos el relé de main el relé de main según el esquema es el relé que controla toda la alimentación de alta tensión del horno si dicho relé no está activado el resto del horno no va a funcionar este horno tiene un doble relé de protección tiene el relé de main y el relé de power relay el de main lo que activa es la lámpara el ventilador del motor y el motor del plato giratorio activa esos tres elementos aparte de dar alimentación si a posteriori la necesitábamos para el grill el grill está controlado por el segundo relé que tenemos aquí marcado como grill por lo tanto el primer relé alimenta todas las funciones de potencia del horno sería el relé que tendría más posibilidades de quemarse de averiarse más que los otros dos ya que el segundo solamente alimenta al grill a la resistencia superior del horno pero ya digo el primer relé alimenta tanto al grill como a la parte del transformador de potencia al transformador de alta tensión lo vemos en el esquema y ya digo vemos que el relé de main alimenta bombilla motor del ventilador y motor del plato giratorio el mismo relé a su vez va a alimentar a la resistencia al grill dicha resistencia se alimentará tanto por uno como por el otro relé que cierra el circuito por la parte superior y el relé del power relay es el relé que realmente alimenta a la parte de alta tensión del transformador si cerramos estos dos contactos los contactos de el relé VPC el que tenemos marcado aquí cerrando estos dos contactos alimentaremos la parte de alta tensión del transformador alimentaremos la entrada del transformador cerrando los otros dos contactos de aquí alimentaríamos al grill superior y cerrando estos contactos daríamos alimentación a las dos funciones de salida del horno por lo tanto para que nos quede claro relé principal sería este y los otros dos serían unos relés secundarios si el principal no está activado los dos secundarios nunca se van a poder activar o aunque se activen no vamos a tener tensión de salida para alimentar los componentes del horno pues nada solamente un pequeño vistazo de lo que podemos encontrar en el horno ya digo el tema de las placas cada una es un mundo cada una hay que ver cómo está diseñada para ver qué es lo que puede fallar espero que os haya gustado el vídeo que os pueda ser de ayuda ya que sobre este tema es un tanto complicado poder grabar algo poder comentar y nada un saludo para todos vamos a ver vamos a ver